Hermanos, muy buenos días, martes 28 de marzo. Se acerca la Pascua, hermanos míos, se acerca. ¿Cómo está nuestro corazón? Queremos dejar lavarnos por el amor de Dios. Contemplas a Cristo. Y tu corazón llora a causa de los pecados que Él ha cargado sobre sí, por nosotros, gratis, gratuitamente, sin méritos nuestros, solo por amor. ¿Cómo no responderle en estos minutos y poderle declarar nuestro amor, reconocimiento, agradecimiento, alabanza por cuanto ha hecho en cada uno de nosotros? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor de Mosvítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Edificaste una torre para tu huerta florida y un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar, buena bebida. Sólo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida. Un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla. Esta sangre que es tu sangre, esta herida que es tu herida. Te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio. Rompe tu silencio y grita. Que mi lagar enrojezca Cuando tu planta lo pise Y que tu mesa se endulce Con el vino de tu viña Amén El lagar es el lugar del vino El lagarero pisa las uvas Y cada uva se deja triturar Pero el dejarse triturar Produce el vino Que tú y yo vamos a beber Se va a convertir en la sangre de Cristo En cada eucaristía Pero la uva se tuvo que dejar triturar Como Jesús Que se ha dejado matar Como cordero manso llevado al matadero No abrió su boca Y así el himno Nos hace causar dentro Un movimiento de dolor Porque Dios ha esperado de nosotros Buenos frutos Uvas Dulces Y lo que le hemos dado nosotros Ha sido racimos amargos Y sumos de amarga tinta Nosotros que somos su torre Esta casa que es tu torre Este mi cuerpo de arcilla Esta sangre que es tu sangre Y esta herida Que es tu herida Lo hemos meditado en esta cuaresma Varias veces Cuando el himno nos ha ayudado Que ahora nuestro corazón Este dispuesto a dejarse lavar Y que tú y yo Estemos dispuestos A dejarnos triturar Porque Si el grano de trigo no muere Se queda infecundo Pero si muere Da mucho fruto Y escúchame esto Hermano mío Hermana Mientras nosotros morimos El mundo recibe la vida Mientras el mundo Puede recibir la vida Nosotros morimos Damos la vida Dispuestos a derramar nuestra sangre Para que reine Cristo Es el reino de Dios Así hermanos míos Con el salmo 24 Pensemos en la entrada De Jesús En Jerusalén Pensada Es Jesús que entra En el templo El hombre El hombre de manos Inocentes Y puro corazón Subirá al monte Del Señor Al monte Del Señor Mira aquí está El monte Del Señor Jesucristo El calvario El calvario La cruz El Señor Es la tierra Y cuanto la llena El orbe Y todos sus habitantes Él la fundó Sobre los mares Él la afianzó Sobre los ríos ¿Quién puede subir Al monte Del Señor? ¿Quién puede estar En el recinto sacro? El hombre de manos Inocentes Y puro corazón Que no confía En los ídolos Ni jura Contra el prójimo En falso Ese recibirá La bendición Del Señor Le hará justicia El Dios de salvación Este es el grupo Que busca el Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones Alzad los dinteles Levantaos Puertas antiguas Va a entrar El Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey De la gloria? El Señor Héroe valeroso El Señor Héroe De la guerra Portones Alzad los dinteles Levantaos Puertas antiguas Va a entrar El Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey De la gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey De la gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El hombre De manos inocentes Y puro corazón Subirá Al monte Del Señor La alegría De este salmo Es que nos hace Desear Llegar al monte Del Señor Por eso deseamos Tener manos Inocentes Y un puro corazón Rechazamos Confiar En todos Los ídolos En los que Nos hemos Aferrado En donde hemos Puesto nuestra Seguridad Y poder amar A nuestros hermanos Porque Son hermanos Hijos De un mismo Padre En Jesucristo Hijos En el Hijo Así podemos Entrar por esta Puerta estrecha Hermanos Portones Alzalos Dinteles Va a entrar El Rey De la Gloria La Gloria Que Resplandece En la Cruz Así con El cántico De Tobías En el capítulo 13 Cuando el pueblo Estaba en Babilonia Clamaba Al Señor En medio De su Tribulación Porque Tiene Esperanza Así nosotros En este Destierro En este Valle De lágrimas Como rezamos En la salve Guardamos La esperanza De la Resurrección Bendito Sea Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Que en su Gran misericordia Nos ha Hecho Nacer De nuevo Para una Esperanza Viva En el Bautismo Ensalzad Con vuestras Obras Al Rey De los Siglos Bendito Sea Dios Que vive Eternamente Y cuyo Reino Dura Por los Siglos Él Azota Y se Compadece Hunde Hasta El abismo Y saca De él Y no Hay quien Escape De su mano Dadle Gracias Israelitas Ante Los Gentiles Porque Él Nos Dispersó Entre Ellos Proclamada Allí Su Grandeza Ensalzadlo Ante Todos Los Vivientes Que Él Es Nuestro Dios Y Señor Nuestro Padre Por Todos Los Siglos Él Nos Azota Por Nuestros Delitos Pero Se Compadecerá De Nuevo Y Os Congregará De Entre Todas Las Naciones Por Donde Estáis Dispersados Si Volvéis A Él De Todo Corazón Y Con Toda El Alma Siendo Sinceros Con Él Él Volverá A Vos Otros Y No Os Ocultará Su Rostro Veréis Lo Que Hará Con Vos Otros Le Daréis Gracias A Boca Llena Bendeciréis Al Señor De La Justicia Y Ensalzaréis Al Rey De Los Siglos Yo Le Doy Gracias En Mi Cautiverio Anuncio Su Grandeza Y Su Poder A Un Pueblo Pecador Convertíos Pecadores Obrad Rectamente En Su Presencia Quizá Os Mostrará Benevolencia Y Tendrá Compasión Ensalzaré A Mi Dios Al Rey Del Cielo Y Me Alegraré De Su Grandeza Anuncie En Todos Los Pueblos Sus Maravillas Y Alaben De Sus Elegidos En Jerusalén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén En Salzad Con Vuestras Obras Al Al De Los Siglos Y El Salmo 32 Nos Hace Mirar La Providencia Del Padre Confiadamente Recemos El Señor Merece La Alabanza De Los Buenos Aclamad Justos Al Señor Que Merece La Alabanza De Los Buenos Dios Dad Gracias Al Señor Con La Cítara Tocad En Su Honor El Arpa De Diez Cuerdas Cantadle Un Cántico Nuevo Acompañando Vuestra Música Con Aclamaciones Que La Palabra Del Señor Es Sincera Y Todas Sus Acciones Son Leales El Ama La Justicia Y El Derecho Y Su Misericordia Llena La Tierra La Palabra Del Señor Hizo El Cielo El Aliento De Su Boca Sus Ejércitos Encierran Un Odre Las Aguas Marinas Mete En Un Depósito El Océano Tema Al Señor La Tierra Entera Tiemblen Ante Él Los Habitantes Del Orbe Porque Él Lo Dijo Y Existió Él Lo Mandó Y Surgió El Señor Deshace Los Planes De Las Naciones Frustra Los Proyectos De Los Pueblos Pero El Plan Del Señor Subsiste Por Siempre Los Proyectos De Su Corazón De Edad En Edad Dichosa La Nación Cuyo Dios Es El Señor El Pueblo Que Él Se Escogió Como Heredad El Señor Mira Desde El Cielo Se Fijan Todos Los Hombres Desde Su Morada Observa A Todos Los Habitantes De La Tierra Él Modeló Cada Corazón Y Comprende Todas Sus Acciones No Vence El Rey Por Su Gran Ejército No Escapa El Soldado Por Su Mucha Fuerza Nada Vale En Sus Caballos Para La Victoria Ni Por Su Gran Ejército Se Salva Los Ojos Del Señor Están Puestos En Sus Fieles En Los Que Esperan En Su Misericordia Para Librar Sus Vidas De La Muerte Y Reanimarlos En Tiempo De Hambre Nosotros Esperamos En El Señor Él Es Nuestro Auxilio Y Escudo Con Él Se Alegra Nuestro Corazón En Su Santo Nombre Confiamos Que Tu Misericordia Señor Venga Sobre Nosotros Como Lo Esperamos De Ti Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Señor Merece La Alabanza De Los Buenos El Profeta Zacarías En El Capítulo 12 Hermanos Derramaré Sobre La Casa De David Y Sobre Los Habitantes De Jerusalén Un Espíritu De Gracia Y De Oración Me Mirarán A Mí A Quien Traspasaron Harán Llanto Como Llanto Por El Hijo Único Y Llorarán Como Se Llora Al Primogénito Aquel Día Será Grande El Luto De Jerusalén Mirando La Cruz Esta Palabra Se Ha Cumplido Y De La Cruz Recibimos Gracia Y Oración Espíritu De Gracia Y Oración Él Me Librará De La Red Del Cazador Todos Me Cubrirá Con Su Plumaje Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Él Me Librará De La Red Del Cazador Cuando Levanten En Alto Al Hijo Del Hombre Entonces Sabrán Que Yo Soy Dice El Señor Yo Soy Es Dios Bendito Sea El Señor Dios De Israel Porque Ha Visitado Y Redimido A Su Pueblo Suscitándonos Una Fuerza De Salvación En La Casa De David Su Siervo Según Según Había Predicho Desde Antiguo Por Boca De Sus Santos Profetas Es La Salvación Que Nos Libra De Nuestros Enemigos Y De La Mano De Todos Los Que Nos Odian Ha Realizado Así La Misericordia Que Tuvo Con Nuestros Padres Recordando Su Santa Alianza Y El Juramento Que Juró A Nuestro Padre Abraham Para Concedernos Que Libres De Temor Arrancados De La Mano De Los Enemigos Les Sirvamos Con Santidad Y Justicia En Su Presencia Todos Nuestros Días Y A Ti Niño Te Llamarán Profeta Del Altísimo Porque Irás Delante Del Señor A Preparar Sus Caminos Anunciando A Su Pueblo La Salvación El Perdón De Sus Pecados Por La Entrañable Misericordia De Nuestro Dios Nos Visitará El Sol Que Nace De Lo Alto Para Iluminar A Los Que Viven En Tiniebla Y En Sombra De Muerte Para Guiar Nuestros Pasos Por El Camino De La Paz Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Eran El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Cuando Levanten En Alto Al Hijo Del Hombre Entonces Sabrán Que Yo Soy Dice El Señor Bendigamos A Cristo Pan Vivo Bajado Del Cielo Y Digámosle Cristo Pan De Las Almas Y Salvación De Los Hombres Fortalece Nuestra Debilidad Señor Sacia Nuestra Hambre En El Banquete De Tu Eucaristía Y Danos Participar Plenamente De Los Bienes De Tu Sacrificio Pascual Cristo Pan De Las Almas Y Salvación De Los Hombres Fortalece Nuestra Debilidad Concédenos Maestro Bueno Escuchar Tu Palabra Con Corazón Noble Y Haz Que Perseveremos Hasta Dar Fruto Cristo Pan De Las Almas Y Salvación De Los Hombres Fortalece Nuestra Debilidad Que Con Nuestro Trabajo Señor Cooperemos Contigo Para Mejorar El Mundo Para Que Así Por La Acción De Tu Iglesia Reine En Él La Paz Cristo Pan De Las Almas Y Salvación De Los Hombres Fortalece Nuestra Debilidad Reconocemos Señor Que Hemos Pecado Perdona Nuestras Faltas Por Tu Gran Misericordia Cristo Pan De Las Almas Y Salvación De Los Hombres Fortalece Nuestra Debilidad Pide Pide Señor Lo Que Necesites Vamos A Rezar Por Ti Y Recemos Los Unos Por Los Otros Cristo Pan De Las Almas Y Salvación De Los Hombres Fortalece Nuestra Debilidad Unidos Fraternalmente Acudamos Ahora Al Padre De Todos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Concédenos Señor Ser Perseverantes En El Fiel Cumplimiento De Tu Voluntad Para Que En Nuestros Días Crezca Tu Pueblo No Solo En Número Sino También En Santidad Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Reina Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Nos Vemos En La Resonancia Hermanos Que Podamos Compartir Con Amor Lo Que El Espíritu Nos Ha Sugerido Nos Ha Inspirado El El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañe Siempre Que La Alegría Del Señor Sea Hoy Nuestra Fortaleza Hermanos Podemos Seguir En Paz Demos Gracias A Dios Miro La Cruz Miro A Jesús Miro La Cruz Y Allí Muero Yo